Los beneficios de tener plantas en casa. ¿Quieres tener buen humor, respirar aire limpio y desestresarte? Bueno, pues entonces tienes que tener plantas en tu casa. Erróneamente se cree que las plantas dentro de una habitación perjudican a las personas que allí habitan. Para poder explicar que esto es falso es necesario aclarar dos conceptos. Respiración, este término tiene dos significados en biología. Uno es la inspiración de gas oxígeno y la expiración de gas dióxido de carbono. Este es también el significado ordinario, no técnico, de la palabra. El segundo significado de respiración es la oxidación de moléculas de alimento por parte de la célula con la utilización de oxígeno. Este proceso es calificado a veces como respiración celular. Todos los organismos aerobios, aquellos que necesitan la presencia de oxígeno para vivir, realizan el proceso de respiración en sus dos significados, esto incluye plantas. Fotosíntesis, este término se define como el proceso por el cual las plantas y algas verdes elaboran su propio alimento utilizando luz solar, agua y dióxido de carbono como materias primas. Consta de dos etapas, una de ellas debe realizarse en presencia de luz solar y la segunda, no necesita de luz solar, por lo tanto puede ocurrir tanto en presencia como en ausencia de ésta. Como residuo, la fotosíntesis produce oxígeno que es liberado al ambiente. De esta manera, la presencia de una planta dentro de la casa es lo mismo que la presencia de cualquier ser vivo, con la diferencia de que las plantas realizan la fotosíntesis lo cual contribuye a incorporar oxígeno al aire. Mucha gente tiene perros o gatos dentro de sus casas y no se cuestiona si es malo o no y sin embargo, producen dióxido de carbono al igual que las plantas. Por lo tanto, el riesgo no existe. Aunque suene para muchas personas imposible, en este artículo te podrás percatar de que tener plantas en tu casa, no importa si es un pequeño departamento o una casa grande, te beneficiará a ti y a tu familia con mucho más que buena salud. Ya sea por estética o porque quieras desarrollar ese jardinero que llevas dentro, las plantas representan vida y purificación en los lugares donde están, pero la lista de los beneficios que dan estas especies van mucho más allá de combinar con los colores de tu sala. De acuerdo con varios expertos, el tener plantas en casa trae un mejor ambiente tanto físico como psicológico, así que aquí hay algunos motivos para que si aún no las tienes, te animes a cuidar de ellas. Ayuda a transformar los gases nocivos y partículas químicas del ambiente en nutrientes gracias a su absorción, asimismo genera reducción de la contaminación. Son ornamentales, es decir, además de ayudar al aire hacen que los espacios luzcan más atractivos. Remueven el humo, microorganismos y captan el polvo. Reducen el estrés y las consecuencias de éste, incrementando nuestro rendimiento y favoreciendo nuestra atención en las actividades diarias. Aumentan nuestra autoestima, pues los reflejos de nuestros cuidados son palpables y están a la vista. Las plantas generan un efecto positivo en las personas, ayudando a mantener el buen ánimo y fomentando la paciencia. De forma sencilla y natural, influyen en nuestro estado de ánimo mejorando nuestra calidad de vida. Nos proporciona satisfacción personal y proporciona alegría al regar y hablar con ellas casi a diario. Nos permite una vida más al aire libre, pues nos mantiene distraídos de la televisión y otros medios que interrumpen nuestra actividad mental. Reducen los sonidos, pues los ahogan, sobre todo lugares cerrados. Incrementan el nivel de concentración y compresión. Son aromáticas, por lo que brindan al hogar un olor agradable y relajante. Incrementan la humedad del aire, Es decir, hidratan las mucosas, gargante piel, evitando así enfermedades. Son antidepresivos naturales gracias a que sientan las bases para la cromoterapia y la aromaterapia. Técnicas que dicen que la influencia de aromas y colores incentivan sensaciones de bienestar en las personas. Como podemos ver, las cosas buenas que nos puede proveer la naturaleza son muchas, especialmente cuando están en nuestra casa y en todo momento podemos platicar, cuidarlas y mantenerlas. Plus, al tener plantitas en casa, fomentarás en tu familia un buen hábito de responsabilidad. Al tener que regarlas y remover las malas hierbas o las hojas secas cotidianamente, podrán ver que es más divertido de lo que se ve. Si por otro lado, aún no tomas la decisión porque crees que en tu casa no cuentas con el espacio para tener plantas, entonces tienes que saber que existen muchas opciones para hacer de cualquier espacio un hermoso lugar para poner plantas. Una alternativa bastante interesante y novedosa es la de los jardines verticales, o mejor aún, si tu lugar es pequeño, puedes conseguir unas pequeñas bolsas especiales que son especiales para las plantas y que las puedes poner en cualquier pared o muro y así ir creando un espacio verde. Sobre el tipo de plantas que más te conviene tener, es muy probable que sólo dependa de tus gustos y de los colores o ambiente que quieras darle a tu casa o jardín, así que desarrolla tu creatividad y ese instinto de diseñador, comenzando por un par de lindas plantas ornamentales. De lo único que te tienes que preocupar es de elegirlas y de comprometerte con ellas a cuidarlas y regarlas con amor.